miren este aquí está ya este ya los primeros que cortó aquí mi sobrina los está limpiando porque quitarle toda esa hojita y ya para que queden así los rasgos y así es como se lleva a vender verdad si lo compra la gente y ella mañana va a madrugar a las 3 de la mañana dice que se va a venderlo ya al mercado este es chacho sí estos son unos grandes miren qué delicia de mamón miren está de dos pepitas o dos semillitas a las que traen y pues este mamón es de azucarón le llamamos aquí porque son bien dulcitos y carnuritos ahí están este es en otros lados de gental pajocote dicen pero esos otros quizás porque son bien ácidos chiquitos y pequeños pero estos no estos son grandísimos pues así es como va aquí la venta de de mamones ahorita empiezan a cortar y después le voy a tomar un vídeo ya cuando haya terminado de cortar vamos a ver cuánto va a cortar en todo el día la muchacha para madrugar a vender mañana para poder hacer ganar los centavitos verdad